No imaginaba una vida sin ti, no Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso tú debías ¿Cómo me pidas que te olvides? Si no recuerdo me lo impide Ponme a este plato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide ¿Cómo me pides que te olvide? Si no recuerdo me persigue Ponme a este plato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide No te puedo sacar, no te puedo borrar Trato de disimular Pero por dentro me muero por poderte tocar Te tengo que llamar, tú tienes que aceptar Que soy el único en tu vida que te hacía temblar Y siento siete locuras, quinientas aventuras Dame una noche en tu cuarto y tranquemos la cerradura Quitar tu vestidura, disfrutar tu frescura Que te transformes en fiera y olvides la fila ¿Cómo me pides que te olvides? 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 Si tu recuerdo me lo impide Ponme a este plato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide ¿Cómo me pides que te olvides? ¿Cómo me pides que te olvides? Si tu recuerdo me persigue Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide Estás escuchando a Abuel González 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 Abuel González